Hola cabros, soy el Jagger y ojalá que la pasen super bien con sus seres queridos, feliz navidad, feliz año nuevo y los quiero, cuídense Cabros, queríamos agradecerle a cada uno de ustedes por este año cambiarnos la vida, de verdad fuera de hueveo, se lo agradecemos un montonazo Nunca pensamos, yo creo que cada uno de los monos queríamos llegar a esta distancia Y hoy cerrando el año, siendo navidad chiquillos, queremos decirnos una muy feliz navidad, que lo pasen super bien junto a sus seres queridos Agradecerles un montonazo el apoyo que nos dan día a día chiquillos En este 2022 se viene con todo, muchas bendiciones para todos ustedes, su familia, cuídense chiquillos y eso, un saludo gigante Gracias cabros y la feña, quería agradecerles por toda la paña que hicieron este año, a todos los monos y eso, que tengan una feliz navidad y año nuevo, cuídense Gracias al vecino, les quiero desear una muy bonita navidad, gracias a todos por bancar el año 2021 a todos los monos, a llegar a los proyectos que fueron bacanes Y así que eso hermanos, saludos, pasen una feliz navidad del próximo año nuevo y el año 2022 Soy el pibe, les quería desear una feliz navidad y año nuevo, gracias por toda la paña de este año a cada uno de los monos, que fue demasiado cabros Y eso, ahora se vienen muchos proyectos para el 2022 y ojalá que salgan todos y que seamos los mismos, siendo la gran familia que somos hasta ahora cabros Así que eso, nos vemos Bueno cabros, les quería desear una feliz navidad, espero que lo pasen súper bien con sus seres queridos Acá los monos los queremos mucho y disfruten mucho su día, con la gente que quieren, los quiero mucho y que tengan un lindo año nuevo Hola cabros, soy el Tower, quería agradecerles de parte de todos los monos al proyecto que han apoyado en este año, a todos nosotros, a todas las cosas que hemos hecho Y los espero para el próximo año 2022, espero que también nos apoyen, estén ahí bancando a cada uno de nosotros en los directos Y eso cabros, los amo Hola cabros, ¿cómo estamos? Acá, les quería desear una muy feliz navidad, muchas gracias a todos por el apoyo que le dan a todos los hueones de los monos Así que esos hermanos, los quiero galletas, besitos gigantes para todos los hueones y todas las sumadas son maracas culeras Soy Marto y como comunidad de los monos queríamos tomarnos este tiempo para agradecerle a todos por su apoyo Sabemos que no fue un año fácil, tuvimos alto y bajo, pero se tienen que quedar siempre con lo mejor Espero que hayan disfrutado todo lo directo de cada uno de los monos Y de los partidos que se hicieron, pero eso, y que tengan una feliz navidad y año nuevo ¡Feliz navidad y año nuevo!